Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso. Y eso es lo que está haciendo el presidente Uribe con el DAS, se está convirtiendo en un dictador. Uribe está vinculado con el paramilitares, yo lo he denunciado. Si el presidente Uribe se quiere quedar con este partido conservador, bienvenido, porque ese es el partido de la corrupción. Él está abusando de la ley y de sus potestades para hacer una cosa que francamente es delictiva ya, que no es unas manzanas podridas, sino un aparato político de delincuencia. De democratizar la propiedad, condena al campo al atraso y a la improductividad según el Centro Democrático. Pues, ¿cómo les parece que eso que están diciendo en la confesión, que lo que se trata es de favorecer a los grandes capitales? De hace un tiempo para acá el doctor Álvaro Uribe trató de vincularme con Mancuso. Esos hechos ya fueron constatados por la justicia y lo que arrojó esa investigación es que el que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo era el doctor Álvaro Uribe. Al modelo que favoreció la reforma agraria hecha por el fenómeno paramilitar. Era lo que buscaban hacer en Carimagua o lo que hicieron con el agroingreso seguro. Esto sí deja al descubierto la ideología oculta que hay detrás de tanta mentira. Ellos lo que quieren es una corte suprema y un fiscal que les proteja sus fechorías.